hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este reporte especial de voces en libertad yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta entrevista la mañana de hoy nos vamos a enlazar con Raquel Mena desde Rivas hola Raquel qué tal cómo estás efectivamente Lilibet desde el pasado o recién pasado domingo tras las intensas lluvias aproximadamente ocho horas de lluvia en andaime generó que el río ocho mogo acá en el departamento de Rivas se desbordará en su totalidad afectando en gran manera a tres comunidades entre las que destacan san rafael barraza y la comunidad de san joaquín en este lugar se hizo presente miembros de cruz roja filial Rivas quienes trabajaron de la mano con miembros de la alcaldía municipal de Potosí según cifras de cruz roja nicaragüense filial Rivas estuvieron o se registraron 206 casas abnegadas y mil seis en mil 60 perdón mil 60 personas afectadas a todas estas personas entre niños embarazadas y personas de la tercera edad se les trasladó hacia un albergue de manera temporal estos miembros de esta entidad trabajaron arduamente durante tres días consecutivos es importante destacar que desde el año 2017 no se registra este tipo de inundaciones de tal magnitud que haya provocado pues tantas pérdidas materiales a estas familias de bajos recursos recordemos que en el año 2017 se registraron inundaciones serias en el departamento de Rivas por la tormenta en el 2017 también el alcalde juan manuel acevedo morales del municipio de potosí les prometió a estas personas afectadas que realizaría lo que es un albergue pero es hasta hoy es hasta la fecha y todavía pues no se ha logrado perpetuar esa promesa que les realizó en aquel entonces a estas familias ribense esto es todo lo que tengo hasta el momento regresamos contigo a estudio muchas gracias raquel por tu reporte gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en este reporte especial recuerda que puede ver este y otros más en nuestras diferentes plataformas digitales nos encuentra en facebook instagram twitter youtube sí como también invitarlos a que esté pendiente de nuestro noticiero voces en libertad hoy a las 7 de la noche hasta la próxima